A ver, no preocupante como la ve el presidente. Nosotros la vemos mal porque la vivimos. Esto es el correlato de un momento de situación que nosotros ya vivimos porque no nos olvidemos que en los últimos meses de Cristina ya había habido incremento en todo un montón de cosas. No nos olvidemos del problema del 2014 en el cual Kicillof también devaluó un 40%. O sea, esta situación es el final del correlato que ya veníamos viviendo con el kirchnerismo. Por eso nosotros decíamos que cualquiera que suba iba a ser exactamente lo mismo. Iba a ser la finalización de un camino que había comenzado el kirchnerismo en el año 2008-2009. Es más, nosotros decíamos que esto no terminó acá. Van a seguir los incrementos de este gobierno. Pero en esa disputa que hay entre el kirchnerismo y el macrismo, volvemos siempre a lo mismo. El que se está recomendando es Massa con Stolbiz, y va a estar en las denuncias de un montón de cosas. Pero, a ver, lo preocupante de todo esto es que ningún partido político propone lo que nosotros decimos. A ver, la derogación del impuesto a las ganancias, que es tremenda para el pueblo trabajado. El sueldo, al mismo costo de la canasta familiar, que ya llegó a 22.900 pesos. El 82% móvil para los jubilados. Que imaginate que si el sueldo sería 22.000 pesos activo, el 82% anda alrededor del 18.919.000 pesos para un jubilado. Entonces, mientras no haya un partido político que proponga esas cosas, vamos a seguir siendo los únicos que lo proponemos. Entonces, vos fijate, desde un punto de vista, en la Cámara de Diputados hay una pelea interna, la cual, nosotros decimos, es una mentira escondida. ¿Por qué? Porque cuando le votan en contra en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores ganan. Y después, al revés, cuando hay una ley que se la aprueban en diputado, por ejemplo, el kirchnerismo, en el Senado pierden. Entonces, las cosas siguen exactamente lo mismo. O sea, es una pelea que la dan para que no cambie absolutamente nada. Entonces, de eso ya estamos, como quien dice, hartos. Y a ver, el otro día hubo, entre comillas, un primer punto de inflexión en que la gente dijo basta. Si bien acá no se notó mucho, por una cuestión, estuve hablando después de ese momento, yo no pude ir por ciertas circunstancias, pero fue nuestro compañero del partido. Estuve hablando después del ruidazo que se decía, porque no le quieren decir cacerolazo por lo que hubo antes. Había gente que me decía que, lamentablemente, Salto tiene la característica de, vos tenés que poner la jeta. Y es muy difícil poner la jeta acá en Salto, cuando vos después vas a un comercio, y hay mucha gente que tiene vergüenza, honestamente. Cosa que no sucede ni en el Gran Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en las grandes urbes.